...al hermano Prado, en primera de Juan 2.19 que dice Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen a Ben? ¿Cuántos entienden este versículo de esta luz? ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor! ¡Amén! Así que hermanos, Dios comenzó entonces a recogernos Fueron días de agonía y de tristeza Yo quiero narrarle, decirle algo de lo que me pasaba en esos días Los que tanto habían luchado porque yo no entrara al ministerio Y porque yo no siguiera ¡Oh! Esos eran días en los cuales pensaban que había llegado el momento Para que yo, pues ahora sin iglesia Usted sabe, ya no podría hacer nada Pero hermanos, si al diablo pensaba de esa manera Si hay alguna época en mi vida que yo puedo recordar Que verdaderamente yo agonizaba Era ese tiempo Y yo recuerdo hermanos, que yo parecía que yo no podía orar otra cosa Sino esta era mi oración Yo le decía al Señor No me dejes salir del ministerio Y decía eso hermano Y no me podía aguantar Y estaba quebrantado Y volví a orar y decía al Señor No me dejes salir del ministerio Por supuesto, yo entendí hermano Que era el Espíritu que me ayudaba orando Porque yo no necesitaba otra cosa Sino eso Se presentaba la oportunidad para que yo volviera a trabajar Para que yo volviera a hacer Lo que era antes Y salir con una aparente trayectoria y un hombro Pues un hereje para unos Pero hermanos, yo comencé a orar Hasta que en la providencia de Dios Le dijimos a los hermanos Hermanos Mañana nos reunimos en mi casa Y así fue hermanos El otro día Nos reunimos Y con unos dos hermanos o tres ausentes En total 24 Nos constituimos En la primera iglesia Bautista Pero independiente ¿Ve? Entonces Dios comenzó a recogernos Con pocos días Como los que estaban por delante Comenzamos entonces A buscar al Señor Y comenzamos a orar Empezamos luego Sin darnos cuenta De nuestro poco conocimiento Pero por cuanto nos quedamos Al lado de la palabra Y al lado del Señor Dios comenzó a recogernos Nos quedamos al lado De la sanidad divina Y al lado del bautismo En el Espíritu Santo Si usted se da cuenta Ahora usted ve Que nuestra trayectoria Toda ha girado Alrededor de una cosa Que es la palabra de Dios Amén Este es el punto nuestro Nuestra lucha personal Y como iglesia Desde que comenzamos Que este fue el principio nuestro Nos organizamos al 19 de enero El otro día Después de haber salido El otro día Nos organizamos En un culto Así que comenzamos Hermanos Y nuestra trayectoria Recuerden esto Ha girado Es alrededor De la palabra del Señor Estando ya afuera Dios fue dirigiendo Nuestros pasos Y luego nos alquilamos Un local Y comenzamos el culto Y revisando ahora Unas actas viejas Por allá Que por cierto Ni siquiera estaban Asentadas en el libro Sino en unas noticas Que Unas notas de actas Que hizo El secretario En aquel tiempo El hermano El hermano Prado Y yo empezamos A recordar Algunas cosas Y yo voy a recoger El acto Para buscar una cosa Y entonces Buscaba yo una cosa Y era ¿Cuándo fue Que nosotros Nos pusimos El nombre De Ebeneser? Busqué Y fue un lunes 5 de diciembre De 1955 Cuando resolvimos Ponernos O tomar el nombre Ebeneser Y tengo la copia De una carta A donde se le mandaba A las distintas Iglesias locales Diciéndole que tomamos El nombre de Ebeneser Ahora miren esto Ahora para que usted Se asombre Ebeneser Está en la Biblia Y significa En el hebreo Piedra de ayuda O hasta aquí Nos ayudó Dios Y como esa Esa es la experiencia Nuestra Tomamos el nombre Ebeneser Usted sabe Lo que supimos En la última reunión Y asombra En los varios idiomas Que hay en el oriente No de Venezuela Sino del oriente Hablan los árabes Y los turcos Y los sirios Y todas esas cosas En uno de esos idiomas Ebeneser Ebeneser ¿Sabe lo que significa? Ebeneser Es hijo Y Ezer Águila Hijo de Águila ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hermanos! Después de 10 años Venimos a saber Que el nombre Que nosotros Llevamos Era hijo Con ese águila ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si alguien Ahora acepta ese nombre Aún si yo me pudiera llamar Oscar Galdón A Ebeneser Me quedo con ese nombre ¡Amén! ¡Oh hermanos! ¡Qué bendición del Señor! ¡Aleluya! Yo no sé por qué Dios No me permitió Decirle esto Entre estos días Y no esta noche ¡Amén! ¡Oh gloria al nombre del Señor! Ahora hermanos Vemos todo claro Para entonces No sabíamos Lo que ahora sabemos Así que ¿Qué hicimos? Comenzamos campañas De sanidad Y en marzo del 56 Estando en Caracas Yo tuve Un sueño Que considero Una visión Y una revelación Y es eso que está allí Que yo le voy a decir Al terminar Para que con eso terminemos Pero fue una visión Que yo tuve Y que por mucho tiempo Yo comencé a averiguar Que era Pero en estos días Yo siento del Señor Que ahora sé La interpretación Por algunos detalles Que le voy a decir ahora ¡Amén! En el año de 1958 Dios puso En nuestro corazón El deseo De que volviéramos A los Estados Unidos Ya habíamos hecho Habíamos hecho Algunos contactos Con la voz de la sanidad Etcétera Así que resolvimos En el mes de junio Marte 10 Marte 10 Miércoles 11 De junio De junio Del 33 Al 58 Fíjense De las cifras ¿Amén? Fíjense ustedes Allí Dios nos permitió Conocer al hermano Branham Y conocimos también A otros jóvenes Como Leo Murcia Y otros que trabajaban Y otros que trabajaban Con él La amistad De aquellos días Cortos Tenemos que considerarlo Hermano Que fue providencial Porque estos jóvenes Que eran los que Les grababan Los mensajes Al hermano Branham Cuando yo llegué Allá al norte Comencé con la fiebre Del grabador Y entonces Me traía de allá Para acá Un grabador Y era el mismito Que había escogido Por suerte El mismito Del mismo tipo De ellos Entonces ellos Estaban ahí Para grabar Los mensajes Del hermano Branham Y yo también Estaba pegado Al corte Y yo busqué Conexiones Y entonces A través de un Y otro Grabamos Los cinco mensajes Del hermano Branham Tanto ellos Como yo Esos cinco mensajes Los tengo en mi casa Como un tesoro Nunca los pude borrar En estos días Oía a un hermano Y volví a la misma escena Los recuerdo Verlo vestido En ese color oscuro Y una mujer allí Y como él En la congregación En esa carta Hermano Estaba haciendo Justamente La manifestación Dando la señal De la manifestación Del hijo del hombre En la plataforma Que yo haya ido Hermano Y haya visto La señal En acción Aleluya El contacto Con estos hermanitos Que andaban Al lado Del hermano Branham Me hablaron Y desde ese tiempo En el 58 Me hablaron De lo que iba a pasar Con los perdidos Que no iban a pasar Toda la vida Perdidos Ahí Sufriendo Sino que iban a quedarse Extinguidos Me hablaron Me hablaron Del pecado Original Y todas Esas cosas Yo las acepté Las guardé Quizás por no Tener base Y porque el tiempo No era maduro Y por no saber Mucho de la cosa Yo no dije nada Pero las guardé La semilla estaba Sembrada Amén Y como era palabra De Dios Y esa semilla Tenía que dar vida Algún día Iba a aparecer Amén Gloria a Dios Así que fíjense Ustedes Me regalaron Además De las cintas Que grabé Me regalaron Una cantidad De cintas Y unos discos Así que Me apercibí Del mensaje Del hermano Branham Y de su ministerio Y allí En la plataforma Yo vi La señal De la manifestación Del hijo del hombre En acción Una noche En la plataforma Y hablando yo Con el hermano Prado Le dije No fue la primera noche Ni fue la última A lo mejor Fue la noche Del medio miércoles Y era el 11 de junio En que el hermano Branham Pasó a la plataforma Y no encontraba Donde poner el sombrero Y me lo puso En mis manos Hoy recuerdo Como yo agarré Ese sombrero De mi hermano Y yo no quería soltarlo Que ya en los dos O tres días Antes que lo haya visto Ya había penetrado Nuestro corazón Desde esos días Hermanos El hermano Branham Nunca pudo salir De nuestro corazón Pero hay un evento El último día viernes Yo quería hablar con él Y como él pues Era un hombre Tan buscado Por los demás Y bajo la unción Con que predicaba Estaba ya muy débil Y las visiones Lo debilitaban mucho Entraba solamente Para predicar Y enseguida Lo sacaban para afuera De su carro Y se iban volando con él Yo no sabía Cómo verle Y no había No hacía contacto Conocí a su hijo Billy Pero no podía Hacer el contacto Con él Así que me dijeron Mira Ponte detrás De la plataforma Y como él tiene Que subir por allí Allí te le acercas Y buscas una cita Con él Así que me puse Por ahí atrás A esperarlo Ve Tenía toda la mano Y me empecé A esperarlo allí Al hermano Branham Miren lo que son las cosas Mientras yo lo esperaba allí Alguien lo retuvo Mucho en el carro Y él oyó En el carro El corito Solo creer Y cuando ese corito Comenzaba a cantarse Ya era tiempo Para que él saliera De donde estuviera Y viniera a predicar Así que yo estaba parado Como decir aquí Esperándolo Que él pasara De aquí Por la plataforma Y cuando él pasa Hermano Como pasa apurado Yo no puedo hacer nada Y me pasa como un bólido Sube los escalones Y cuando llega allá arriba Alguien le dice Devuélvete Y el hermano Branham Se devuelve Me agarra y me dice Hermano Perdóneme que Les pasé sin saludarle Pero es que ya es un poco tarde Tengo prisa Se devolvió Y siguió otra vez Usted me dice Bueno y que tiene eso Eso tiene un significado Tremendo que Si usted tiene oído Sabe lo que es Amén Aleluya hermano Era simiente predestinada Sintiendo el contacto Y para mí no era otra cosa que Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor Hermano Hermanos regresamos Con el hermano Branham Y su ministerio En nuestro corazón Lleno de la bendición Del Señor Ese mismo año El 25 de julio Del mismo año 58 Ya Ya tenía mucho tiempo Orando y pidiendo A Dios De armamiento mayor Del espíritu Yo de la congregación Un día viernes Un joven Acá y pasó adelante Y me dijo Mire señor Hermano Caldona Ores por mí Que yo soy un caído Yo quiero Entonces la plataforma Era más bajita Era como así Yo dije Vengan acá Cuatro hermanos Recuerdo como ahora Vamos a rodear a este hermano Para orar por él Y cuando lo rodearon Los hermanos Entre ellos estaba Elisaúl López Y cuando rodeamos A ese hermano Y comencé a orar Y a pedir a Dios Que restaurara ese hombre El poder de Dios bajó Y los cuatro que estaban Recibieron el bautismo En el Espíritu Santo Entre ellos Elisaúl Uno de los primeros En recibir el bautismo Del Espíritu Santo Era un bien Hermano de allí Eso fue pólvora Recuerdo que el hermano Terán El otro día sábado La hermana Montilla Y otros más Me mandan a buscar Que el hermano Terán Algo le pasa Porque hablaban Y era pura lengua Y le abrían la Biblia Y le leía la lengua Y luego cuando yo llego Digo Para eso fue que me llamaron Ja 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 Yo dije Hermano Si ese hombre Este es una bendición Llévenselo para la casa Y por supuesto Las hermanas y los hermanos Eran como las once y pico de la noche No sabían nada Era sábado en la noche Como el hermano Terán Se fue para la casa Hablando lengua Por la calle ahí Y desde ahí hermano Eso fue pólvora Que se regó Centenares de personas Alrededor de esa plataforma Recibieron el poder De los Pírus Aquí no hay iglesia En la ciudad Que no tiene gente Que si bien se volvieron Atrás del asunto de ellos Gente que recibió La promesa del Espíritu Santo Incluyendo pastores y obreros El poder de Dios Se derramó hermano Y luego imagínese usted Cogía un hermanito De por aquí Y le escribía A unos hermanos Por allá por el monte Y le decía hermano Venga Barquisimeto Para que vean Y le contaban algunas cositas Ese pastor tomaba la carta La abría y la leía Y cuando terminaba de leerla El poder de Dios Caía en la congregación Oh bendito El nombre del Señor Aleluya Así que hermanos Comenzamos a ser conocidos En todo el país Los pentecostales decían Y los misioneros Que no podían entender Cómo ese avivamiento O ese derramamiento Del Espíritu Había caído Entre un grupo De bautistas Y no había caído Dentro de los mismos Pentecostales Pero Dios En su providencia Que elige y escoge Él dice en la Escritura Que es que él reparte El Espíritu Como él le plaza Amén Y como eso no era Un asunto de bombearlo Nosotros Sino que venía de arriba Al que le caía Le caía Amén Pero así como fuimos conocidos Después comenzamos a ser criticados Odiados Y rechazados Nuestra estructura Hermano Cambió totalmente Esos fueron los días En que la inmensa mayoría De nuestra iglesia Recibió el bautismo El hermano Prado El hermano Naim Y todo eso Recuerdo que creo Que el hermano Prado Fue vestidito Ventidito De blanco Bien arregladito Trabajaba en el banco Y creo que fue un mediodía ¿No fue? Fue un mediodía Y él fue allá Como teníamos oración Al mediodía hermano Porque miren Era que un espíritu De oración Derramado Que no podíamos aguantar Y comenzó Y él llegó allá Vestidito Y cuando percató Hermano El Señor lo tiró Tuvo que irse La casa a cambiar Porque no podía ir Que a mí me rompa el trabajo Miren hermano El poder era tan grande Que la gente Entraba a la puerta Y en la calle Y la gente caía al suelo Hermano Amén Así es Era una cosa extraordinaria Nunca en la vida Habíamos visto eso Pero a ver Dios nos llevó primero A justificación y bautismo Hasta donde sabíamos Luego después A santificación Por la oración El conocimiento De la sanidad divina Y ahora hermano El pueblo todo Estaba recibiendo El bautismo Del Espíritu y San Que nosotros sepamos Hermano En este tiempo No habíamos oído Hasta ahora De un movimiento Como fue en el Comenzamos un culto Para los que querían Recibir el bautismo A las 3 de la tarde Y se unía ese culto Con el culto De las 7 y media De la noche Hasta el punto Que a las 7 y media Teníamos que recoger De la plataforma Hombres y mujeres Porque íbamos a comenzar el culto Y estaban andando ahí Oh hermano Eso fue una cosa Un tiempo Verdaderamente glorioso Amén Así que Dios A través de ese tiempo Ahora lo vemos No permitió nunca Que nos fuéramos A organizar Ni a unirnos Con denominaciones Dios no lo permitió Así que En el año 60 Fíjese 45 mi conversión En el 50 Mi llamamiento En el 55 Mi separación De Los bautistas De las denominaciones En el 60 Siento el deseo De ir otra vez A los Estados Unidos Y allí vi Otra vez En una noche En Dallas Al hermano Branham En acción Una vez más En una sola noche En una carta Allí por primera vez Vi al hermano Allen Y cuando regresé En el año 60 Dimos principio Al compañerismo De pastores Y obreros No nos permitió Dios organizarnos Sino un compañerismo Donde nos reuníamos Y todos los sábados De Maracay De Caracas Y de Barinas Veníamos Los cuatro Que componíamos Las cuatro iglesias Con hermanos Y más Que estaban animados A ser obreritos Estábamos juntos Y los sábados Teníamos culto Y luego el que se podía Quedar el domingo Se quedaba Y el que no regresaba Esa misma noche Para su iglesia Cuatro iglesias Para esa fecha Caracas Y Maracay Maracay Hija de Caracas Y Barinas Hija de aquí De Barquisimete Con sede Aquí en Barquisimete Comenzamos El compañerismo De pastores En enero del 61 Tuvimos la campaña Con el hermano Allen Y en ese año En adelante Comenzamos a extendernos La obra creció Hacia el sur Usted sabe Llegó hasta San Fernando Yapur Se creció Hacia el oriente Creció Hacia el occidente Y las señales Porque ese era El plan de Dios Una vez que el bautismo En el Espíritu Santo Había se ha dado Y Dios comenzó A levantar obreros Las señales Comenzaron a atraer A muchas simientes Predestinadas Ese era El plan de Dios El Evangelio Con señales Hacía impacto Y el pueblo De Venezuela Comenzó a oír El nombre De venecer Bullosos Con esto Y con aquello Pero comenzó Y todo lo que era Era simiente Predestinada Usted mismo hermano La simiente Usted era simiente Predestinada Y usted oyó El venecer Aquí y allá Algo le sonó Bueno en el oído Y cuando entró Un culto Aleluya Se quedó Con el pueblo Del Señor En algún iglesia O en alguna parte Esa era la manera Como Dios estaba tirando El anzuelo Aleluya Amén Y así entonces Dios comenzó A trabajar Esta obra Poco después Comenzó a introducirse Alguna cizaña Pero Dios tenía Su tiempo Para separarla El liderato Comenzó a ganar terreno Y algunos creían Que debían las cosas Hacerse diferente Cada simiente Tenía que dar Conforme a su género En su tiempo Así que Fuimos Malentendidos Juzgados Criticados Excepto Rey Zamuro Se proponían Romper el compañerismo Y Dios fue dando Paso a muchas cosas Muchos pastores Vacilaron Pero con todo Dios estaba en el negocio En el año 1962 Providencialmente Viene a Venezuela El hermano Candelario No sé dónde estaba Él por allá Por Caracas No sé dónde estuvo Si pudo no es Lo cierto es Que vino a anclar Aquí a Venecer En Marquisimiento Y en el 62 Por ahí Por la Semana Santa Nos predicó Una serie de mensajes Diferentes de los demás Hoy eso Cautivó nuestro corazón Así que el hermano Candelario Llegó a amarnos Como iglesias Y trabamos personalmente Alguna amistad En el año 64 En enero Yo fui a Puerto Rico A descansar Y allí Ustedes saben Me quedé en su casa Por esas 15 días En el año 64 Justamente Es el año En que la asociación De los pastores Casi fracasa Por causa de los zamuros Al fin Los predestinados Comenzaron a sentir En carne propia El aguijón Y poco después Comenzamos a salir De algunos de los zamuros Con todo La tensión seguía A principios del año 65 De Puerto Rico Vinieron emisarios Del otro evangelio A alertarnos En contra De una falsa doctrina Que encabezada Por el hermano Candelario Estaban enseñando Herejías En Puerto Rico Fíjense ahora La providencia De Dios El hermano Candelario Viene en el 62 ¿Ve? Trabamos amistad La guardamos Lo visitamos a él Allá, etc Y tuvimos esa amistad Ahora viene La noticia De que él A quien amamos Y a quien respetamos En su ministerio Y conocimos Que nos trajo Un mensaje diferente Es el que está ahora Predicando Algunas herejías La amistad Nos obliga A ir Y averiguar Que era lo que pasaba Eso fue en marzo Del 65 Ahora de ese cuento El mensaje De hoy Llegó De los Estados Unidos Al hermano Candelario Ahora Del hermano Candelario Tenía que llegar aquí Dios sabía Que iba a llegar allá Primero Y después iba a llegar aquí Entonces Dios Permitió Que el hermano Candelario Venía en el 62 Se la van a amistar Con nosotros Una amistad Que nos obligaba A hablar con él Y saber Que es lo que creía Si estaba errado Aún los otros Del otro evangelio Pensaron Que yo era La piedra O yo era O yo era La carnada O el instrumento Para hacer volver Al hermano Candelario Y resulta Que me volvió A mí Aleluya Oh si alguna vez Fui a buscar Lani Salí Tranquilado Y estaba contento Que me habían Tranquilado En esta ocasión Bendito Dios Y toda la vez Que nos Tranquilan Es para traernos A la verdad Amén Gloria a Dios Para siempre Nos expone Las enseñanzas De la escritura Hermano Y nos dijo Hermano Esto es el mensaje Del hermano Branham Habíamos perdido De vista Por mucho tiempo Del hermano Branham Desde el 60 En Gala La última vez No lo habíamos Vuelto a ver Leíamos en el revista Heraldo de la Fe Sus artículos Solamente Cuando el hermano Candelario Mencionó Al hermano Branham Entonces Renovó Renovó Todo lo que En nuestro corazón Dios había puesto Hace años Por su siervo Renovó Ese celo Y ese deseo De verle Y comenzamos A pensar Que íbamos A hacer Cuando regresamos De Puerto Rico Regresamos Con algo nuevo Entonces Las palabras De Dios Comenzó Con sus verdades A hacer impacto Recuerdo Que comencé Por donde El hermano Branham Casi terminó Casi duró Muchos años Para predicar El mensaje Sobre divorcio Y casamiento Y ese fue Uno de los primeros Mensajes Que yo prediqué Aquí El primer mensaje De los pastores Luego habíamos Hablado en la iglesia Sobre el bautismo En el nombre Del Señor Jesucristo Entonces Comenzó Otra vez La lucha Hermano Como ustedes La conocen ¿Por qué caos? Por la palabra Del Señor Bajo convicción De la palabra Ustedes son testigos Que yo bauticé A expensa De lo que pudiera pasar Yo bauticé A muchos de ustedes Aún antes De yo ser bautizado Lo bauticé En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Hice lo mismo Aquí Que hice Cuando era bautista Oraba por los enfermos Públicamente Sin importar Si algún día Me fueran a votar Si la palabra De Dios Decía eso Yo quería estar Al lado De las palabras Del Señor En aquel tiempo Me llamaron fanático Y en este tiempo Me decían hermano Pero ando con un poquito De cautela Miren hermano Cuando usted tiene Esa cosa en los huesos Aleluya Oh gloria a Dios Ni que hablar Usted saca por fuera Lo que es Dicen amén Así que comenzó La lucha hermano Los que vinieron A alertarnos Se unieron Con los amuros De aquí Los que vinieron De Puerto Rico Entonces Fuimos puestos Como ayer Ante la disyuntiva Si el mensaje Que el hermano Brown me estaba dando Era la palabra De Dios Habíamos de seguirle O si las tradiciones Y los dogmas Y las demás cosas Era lo que era Pues debiéramos irnos A través de él Tal como la disyuntiva Si Jehová es Dios Seguirle Y si Baal Ir en pos de él Bendito Dios Nosotros nos fuimos Tras de Jehová Y su palabra Ante la disyuntiva De que era la verdad Nos quedamos Al lado del Señor ¿Ven ustedes hermano Nuestra trayectoria? No ha sido caprichosa No ha sido sin Ninguna otra Cosa Sino desde nuestra Mera conversión Ha sido quedarnos Al lado de la palabra Del Señor Amén Y hermanos Esto es lo que hicimos Esta vez Quedarnos al lado De la palabra Y yo no se Si decirle esto es mucho Pero yo creo que Nacimos para esto Otra cosa No podemos hacer Sino quedarnos al lado Mi La penúltima reunión Quizás la última Para muchos pastores Que fue en julio Del año 65 En aquella reunión Yo fui franco Con ellos Y los pastores Que estuvieron presentes Supieron que yo le dije Hermanos Hasta aquí llego A través de mi vida Yo todos los pasos En cuanto a la fe Los he dado Quedándome al lado De la palabra del Señor Y en esta hora Si esto tiene que ser La última reunión Yo les repito Si ustedes me dejan solo Y yo tengo que comenzar solo Me quedo solo Al lado de la palabra del Señor Para muchos de ellos Fue muy duro Y les pareció Que era mucha cosa Y hasta un atrevimiento Pero yo estaba diciendo Lo mismo que dije Al principio Cuando me convertí Si esa Biblia Era la palabra de Dios Me quedaba al lado de la palabra Amén Oh bendito Dios Para siempre Hermano Y yo no podía hacer otra cosa Eso es lo que Dios puso En mis huesos Y eso es lo que yo he hecho Toda la vida Amén Por eso yo les digo Hermano Que nuestra trayectoria No es nada de juego Sino Dios dirigiéndonos Y no permitiéndonos Yo creo hermano Que si hubiéramos querido salirnos En la providencia de Dios Habiéndonos predestinados Para esto No podíamos salir Como no pudo el profeta Quitarse la vida Las veces que lo intentó Y Dios le paró el El arma Y no pudo hacerlo Y así nosotros hermano Si hubiéramos querido hacerlo No podíamos Porque no es asunto nuestro Era de Dios En su providencia Y predestinarlo para esto ¿Cuánto dicen amén? Así que eso fue lo que hice Hermano Me quedé solo Me quedé al lado De las palabras del Señor Estaba dispuesto A quedarme como sea Las decisiones Aunque ahora somos más Recayeron en mi persona Para entonces Precipitado Así me dijeron Cuando yo creí La sanidad divina Precipitado Así me dijeron Cuando yo creí En el bautismo En el Espíritu Santo Precipitado Cuando yo acepté El ministerio Y precipitado ahora Bendito Dios Si esa precipitación viene Oh Esa si es precipitación Que yo puedo arriesgar Quedarme al lado De la palabra del Señor Amén Y ahora hermanos Ven ustedes Si yo volvía atrás Ved que fracasos habría Pero yo repito Simplemente hermanos Yo no podía volver atrás Porque Dios No me había permitido Volver atrás En ninguna ocasión De mi vida Por eso repito Ven Fíjense ustedes Por eso repito Que hay siete eventos En mi vida Con el evento actual Siete El número de perfección En la cual yo nunca Pudió volver atrás Primero Esto de aceptar al Señor Y ser salvo Segundo Mi llamamiento Tercero El pastorado Guerra Contra estas tres cosas No puedo menos comentar Cuarto Pongo en En mi En la lucha Que no me pudo hacer Doblegar atrás Mi vida del hogar Mi matrimonio No pudo hacerme Volver atrás Sanidad divina Quinto Bautismo en el Espíritu Santo Sexto Y la verdad de la palabra A donde estamos ahora Séptimo paso Oh hermano Esto no es juego Esto es providencial de Dios Y esas siete etapas De mi vida hermano El diablo No me ha podido hacer atrás Porque no puede No puede ir contra Dios Y Dios habiendo predestinado Para una cosa Usted no puede volver atrás Amén Ahora Terminando la carrera Menos Aleluya ¿Por qué? Entiendan Todo lo anterior Hermano Fue para esto Lo final ¿Por qué? Ahora nos recordamos Que él decía El que comenzó En vosotros La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo Amén Él tenía que Perfeccionar la obra Así que Dios No podía Que quedarse Medio camino Así que si aún Nosotros flojeábamos Hermano Dios nos dio A meter las escuelas Y vamos a despertar A salir para adelante Porque cuando Dios Le mete las escuelas Hermano No hay burro Ni caballo Que se quede parado Para adelante Va a mandar Amén Y hermano Es que no podíamos Si teníamos que ir adelante Pero cada cosa En su tiempo Hermano Oh bendito El nombre del Señor Amén ¿Cuántos están entendiendo? Yo creo hermano Que tenemos que decir Que ya hemos llegado A donde íbamos ¿No lo creen ustedes? Amén Oh aleluya Bendito el nombre del Señor Ahora fíjense ustedes hermano ¿Ven? Quizás El tiempo está bastante avanzado Pero yo quiero ahora Terminar con esto En octubre Después de haber Ya nosotros adquirido esto Ustedes saben Vino el hermano Green Y nos predicó una semana Después regresó A los Estados Unidos Y estando allá ¿Eh? Hacía planes Con el profeta Para venir Esa fue la cosa más triste El golpe más tremendo Que yo recibí Cuando el hermano Green Me dijo hermano Pensar que Estábamos haciendo planes Para ir a Venezuela En la providencia de Dios Sucedió lo que sucedió Y fue quitado Del medio nuestro El 24 Del año pasado En diciembre Ahora Yo quiero que usted Vea una cosa Ve usted hermano ¿A dónde? ¿A dónde y de qué manera Dios lo ha arrimado A usted A esta suerte? ¿Cuánto me entiende? Si más he hablado De mi vida Y de ciertos eventos Se da usted cuenta Hermano La manera como usted Ha llegado hasta aquí Y se ha dado cuenta ¿A qué se ha arrimado Usted? ¿Cuánto me entiende? Usted no se ha arrimado A algo hermano Que simplemente Andaba pasando Por ahí Es algo que Dios Todo esto Lo preparó Para usted Y para mí Amén Así que usted está aquí Mi hermano Entiéndalo Conociendo ahora esto Para que ningún Zamuro lo vaya a engañar Usted sabe dónde está Y sabe cómo Dios Lo ha traído aquí Amén Y ahora Yo quiero llegar Al punto de decirle Las últimas cosas Que corresponden A A la A este sueño mío Hasta ahí Hasta ahí Porque Es importante Ver que ustedes Ustedes sepan algo De este De este sueño Se nos pasa el tiempo Y Yo quiero que Ustedes sepan algo De esto Hasta allá Ve Este Diagrama O esta cosita Que les he pintado aquí Voy a ver Hasta dónde puedo yo Recordar todos los detalles Para no olvidarme Ve Pero Quiero decirles Que Este Bueno Vamos a seguir aquí Yo voy a seguirles adelante Tengo uno aquí Bueno En marzo del año Ustedes quieren bajar En marzo del año 1956 Estando yo en Caracas Que ayudaba la iglesia Bautista Ya La iglesia hermana Porque en Caracas Sucedió lo mismo que aquí Yo tuve Un sueño Que ahora considero Que fue una revelación Alguna vez Se lo he contado a ustedes Con esto voy a terminar Yo estaba en una casa Colonial Yo estaba en una casa Colonial Y entonces Estando allí Pasa lo siguiente Yo veo En la pared Así De la casa Bajo el alero Yo veo Cuatro cosas Así Mire Voy a Afectar un poco Esto Pero no importa Yo vi Cuatro cosas Así redondas ¿Ves? Que eran como Cuatro Esferas O soles Y cuando yo me quedo Mirando a esas Cuatro esferas Yo veía Que por dentro Se movían así Hermano Y yo Empecé a ver Todas las cuatro esferas Que se movían Y se revolvían Por dentro Eran como Cuatro globos O cuatro mundos Y estaban así ¿Ves? Era una Se revolvían Que para mí Denota Vida O acción Hasta donde he llegado En la interpretación Con él Cuando yo veo esto En el sueño Está conmigo Prado Y el Maunaim Y no sé quiénes más Y entonces Viendo yo Estas cosas Así en la pared Le digo Hermanos Vengan afuera Porque algo Está pasando Con el sol ¿Ves? Yo discerní En el sueño Que eso que estaba viendo Tenía que ver con el sol Así que me salgo Verbo y grasa Como aquí así De debajo del alero Y salgo para afuera Y cuando busco el sol Lo encuentro Exactamente Por encima de mi cabeza Cuando lo miro Lo podía ver Como ver eso Era como ver La luna Llena No me afectaba Los ojos Ni nadie Y le decía Hermanos Vengan 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 Para que vean el sol Y yo llamaba Y cuando yo me quedo Viendo el sol Así De repente Viéndolo con mis ojos Sin afectarme El sol se convierte En una enorme Esfera De un reloj Así como ustedes lo ven Y yo podía verle El centro amarillito Y estos números Y estas rayitas Y esas agujas Perfectamente Negritas Hermanos Pero un reloj Que se podía ver Pero las claras A esa altura Y estaba marcando Justamente Esa fecha Esa hora La aguja Grande En el ocho O sea Veinte minutos Para las doce Del día Ven Yo sigo llamando Y diciendo Pero apúrense Ven Lo cierto es que Durante todo el tiempo De la revelación Nadie de los que yo llamaba Venían Ni vinieron a ver nada Por lo cual Ahora yo entiendo Que la revelación O el sueño Era para mí Solo ¿Me entienden? Mientras yo sigo llamando Esta aguja Que está marcando Veinte minutos Para las doce Pega un salto Y se pone En diecinueve minutos Para las doce Y yo en mi gritería Sigo llamando Y la aguja Pega un salto Y se quedó Exactamente En dieciocho minutos Para las doce Y ya de tanto llamar Cuando apercato Se fue la visión Y yo desperté De golpe Comencé a meditar Y por mucho tiempo Empezaba a hacer números Y pensar Ahora fíjense Veinte minutos Para las doce Son cuatro etapas De cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Cuatro etapas De cinco Aquí hay Cuatro etapas Una Dos Tres ¿Lo entienden? Ahora Yo me acuesto Meditando Y vuelvo a soñar Pero ahora Veo cuatro etapas Diferentes Mirando así En el firmamento Yo vi que se me levantó Una mano Grande así Y levantó la mano Y me decía así Y me señaló cinco Y la mano quedó allí Y se me levantó Otra mano Aquí al lado Y se me levantó Y me señaló cinco Y después otra mano Se me levantó Y me señaló cinco Yo veía Una, dos, tres Y al ratito Se levantó la cuarta mano Y me señaló cinco Cuatro etapas Señalándome cinco otra vez Bueno Yo pasé Mucho tiempo ¿Ves? Pensando en eso Y como es hasta ahora Cuando yo he sentido Lo que es Yo comencé a darle vuelta Y empecé a sacar cifras Y decir Si faltarían veinte años Para que venga el Señor ¿Ves? Ahora dése cuenta De este detalle Dese cuenta De este detalle El sol Marcaba veinte Y después llegó a marcar Dieciocho Para las doce Del mediodía No de la noche Y yo en mi conocimiento Hasta donde podía Buscaba La hora de la terminación De algo Ahora me doy cuenta Que estas fechas O este tiempo No era para la terminación Sino para la culminación De algo Que no tenía que ver Con tinieblas Sino Con la luz Amén Después de dar tanta vuelta En estos días Caigo en lo que a mi me parece Personalmente Que es La interpretación En el año Mil novecientos Cuarenta y cinco ¿Ves? Fue el tiempo Cuando yo me convertí Y entonces dije Bueno Debiera partir Porque si esto es espiritual Yo tengo que comenzar Desde el tiempo Que yo llegué a ser Hombre espiritual Que fue el tiempo Que me convertí Hasta donde yo me conocía Así que dije Bueno Partiendo del año Mil novecientos cuarenta y cinco La primera etapa De cinco Cincuenta Fue el año De mi Llamamiento ¿Ve usted? La otra etapa de cinco Fue el cincuenta y cinco ¿Eh? ¿Cuándo fue? La otra etapa de cinco El cincuenta y cinco ¿Qué pasó allí? Ese fue el día En que yo Rompí Con las denominaciones ¿Ve usted? Cuando me hice independiente Cuando salí del yugo De las denominaciones Y de las iglesias ¿Cuántos me van entendiendo? En el año Sesenta O sea cinco después Fue cuando se organizó El compañerismo de pastores Que era tan vital Porque Dios usó Al compañerismo de pastores Para sacar la simiente Predestinada En todas partes de Venezuela ¿Va bien? En el sesenta y cinco Bendito Dios Que es cuando la luz Estaría en todo su fulgor Conocimos al profeta Y la palabra Amén Ahora Bueno Para mí Esto es lo que para mí Personalmente significa Miraba para atrás Miraba para atrás Y procuraba entonces yo Dar una explicación Considerando esto Como la medianoche Pero el sol estaba Mediodía Amén El hecho de que ninguno De los que yo llamaba En el sueño Para que vinieran conmigo Hablaba con el hermano Y decía hermano Esto significa exactamente De que la cosa era Para mí en particular ¿Ve? Ahora Cuando nos damos cuenta De estos detalles Tomando aquí algunas notas Es significativo Por lo que es para nosotros ¿Ve? Usted Mire Entonces Mire la cantidad Y de cosas extraordinarias En el 58 ¿Ve? En el 58 Fue cuando vinimos Por primera vez A conocer Al profeta Ese cuenta De mi llamamiento Al 58 Son 8 ¿Qué significa el número 8? Eternidad De 58 Al 65 ¿Cuántos años van? 7 ¿Qué significa? Perfección Dese cuenta Ahora Yo nací En el 17 En el 23 Más o menos Fui para la isla De Trinidad Regresé En el año 1933 Del 33 Al 45 ¿Cuántos años van? 12 años Fundamento Amén No Le he buscado las salidas A todas estas cosas Y no he podido De ninguna manera Salirme De todo esto Que aquí significa ¿Ve usted? Así que para mí hermano Cuando yo considero Estas cosas Nos damos cuenta Que no solamente Lo que concierne A nosotros Sino lo que concierne A todos Darnos cuenta Que si uno es primero O otro es después Todos estamos ahora Formando Ese Edificio Para mí Esto Ese es otro detalle Faltando 20 Saltó A 19 Y después Faltó a 18 Y la aguja Se quedó allí Y después Desapareció Pero saltó Con tanta rapidez Uno Y después Otro Y después El sabón ¿Y por qué? Ahora pienso Era Dios Diciéndome Que cuando yo me Apercatara De lo que estaba Pasando Y fue justamente Ahora Esto indicaba La rapidez Con que la aguja Iba a pasar ¿Lo entienden? Y hermano Hay que ver Lo que ha pasado Ha sido un abrir De ojo Para mí Porque ya estoy En el 65 Y todos estos años No me había percatado De que era Lo que era de verdad ¿Cuánto me entienden? Dicen amén hermano Así que Fíjense ustedes ¿Ves? En el año En que yo tomo Mi decisión En el año En que yo tomo La decisión Para entrar Al ministerio Yo la tomé En febrero Y en enero Apareció La luz Del hermano En la fotografía ¿Eh? En febrero Yo tomé La decisión Para el ministerio Y en enero Apareció la foto Que fue el mismo año En que yo fui al norte ¿Amén? Así que Al mencionar Estas cosas Esta noche Las he hecho Con un solo propósito De que pudiéramos Entender Que la razón De estar nosotros Aquí hermanos No es por mera casualidad Sino porque Dios en su providencia Ha permitido Que todos Nos unamos En un solo edificio Y que la manera Como hemos venido Unos y otros No ha sido Por mera casualidad Quiero terminar Quiero terminar con esto En el capítulo 2 De Juan Dice la escritura Que al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana de Galilea ¿Te recuerdan eso? Al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana de Galilea Hermanos Tenemos que creer Que estamos ahorita En el tercer día Listo para que las bodas Se lleguen a cabo La madre del Señor Jesús Vino y le dijo Vino no tienen Nosotros sabemos Que estamos ahorita En el tiempo Donde nos falta En verdad El vino Que vino en Pentecostés Allí estaban Seis tinajuelas Que llenaron De agua Seis Es número de hombre Agua es La palabra Amén Entonces yo creo Que nosotros En número de hombre El año 1966 En que estamos viviendo Las tinajuelas Están llenas de agua Amén Llenas de la palabra Y no falta mucho Aleluya No falta mucho Aleluya 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 ¿Sabe para qué? Para que el Hijo del Hombre Convierta esa agua en vino Aleluya Y el Maestro Sala Va a gustar esa agua Va a darse cuenta Que es vino Y va a decir ¿Cómo es que tú Has dejado el buen vino Para lo último? Aleluya Aleluya Hermanos El mejor vino viene El mejor vino Está a las puertas Mi hermano El mejor vino Está a las puertas Yo se lo aseguro Aleluya Fíjese Este principio De señales Hizo Jesús En Cana de Galilea Y manifestó Su gloria Este principio De señales Él es el principio Y el fin Lo que hizo al principio Lo va a hacer al fin Y si Él era el Hijo Y nosotros somos los hijos Cuando manifestó Su gloria Convirtiendo el agua En vino Y fue una señal En el fin Los hijos de Dios Al convertirse El agua Que tenemos En vino Hermano Va a haber La manifestación De los hijos de Dios Amén Aleluya Por eso Él dijo Mire usted Y manifestó Su gloria ¿Qué gloria? La gloria Del Hijo de Dios Y nosotros Vamos a ver Manifestado El poder Resurrecto Aleluya Oh hermanos Las tinajuelas Están listas Hermanos Seis es número De hombres No se olviden eso Aleluya Y lo que estamos Esperando Solamente Que el maestro Diga ahora Saca ahora Y presenten eso Al maestro Esa Oh aleluya Y algunos Van a decir Mas tú has guardado El buen vino Hasta ahora Hermano El buen vino Está para venir Pero les decía Esta mañana Que aquellos dos hombres A quienes Dios En su providencia Por el profeta Ungió Y llamó Josué y Caleb No es mera coincidencia Recordar que Josué y Caleb Fueron los únicos Que entraron a la tierra Prometida Y cuando regresaron Vinieron con Un racimo de uvas Bueno Josué y Caleb Tienen las uvas Y la están exprimiendo Y sacando el jugo Amén 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 Por eso yo quiero Que oren Porque para allá Voy yo Amén Oh gloria a Dios Dicen amén hermano Dicen gloria a Dios Dan gloria a Dios Por lo que Dios es Un aplauso al Señor Permine usted Hay unos dos o tres minutos más Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Esto es tremendo hermanos ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Va a saborear Va a saborear Del vino De la uva De la tierra prometida ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya Hermanos Estamos esperando El poder Resurrectivo De lo cual Hermano Candelario En su predicación Decía A Marta No te he dicho Que si creyeres Verás La gloria De Dios ¿Qué fue Lo que Sucedió Cuando fue Convertido el agua En vino? La gloria Del Señor Fue manifestada Y ahora Estamos esperando La manifestación De la gloria De Dios Cuando en la lluvia Tardía Venga el poder Resurrectivo Sobre la novia ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tenemos que estar preparados Hermanos Hermanos Saboreando ya De los frutos De la tierra prometida Frente al Jordán Tengamos cuidado No nos pase Lo que le pasó A María Frente a la tierra prometida Frente al Jordán Tengamos cuidado No nos pase Lo que le pasó Aarón y María Que comenzaron A murmurar Y comenzaron A hablar Y a darle lugar Al diablo Y por eso Una lepra tremenda Vino Y no entraron A la tierra prometida Dice amén Así que guardémonos En este tiempo Amén En santidad En pureza No sea que Por causa De estar distraídos Y por causa De estar Sin preparación Nosotros Vayamos a quedar Excluidos De esta bendición Tan preciosa Que viene Sobre la novia Yo quiero estar Dentro De los que van A recibir Esa bendición Dicen amén Yo quiero Recibir Esa lluvia Que el Señor Ha prometido Esa lluvia Que el tiene Aparejada Para su novia Y de la cual Ya estamos Oyendo el sonido ¿Cuánto Dicen amén? Amén ¿Cuántos Están oyendo El sonido? Amén Puestos en piernas Antes de Despedirnos Yo quiero No decirle a Dios Sino hasta luego Amén Supuesto Uno nunca sabe Las circunstancias Y la providencia Del Señor Y Pero Sea lo que Dios quiera Si estando por allá Rediente Lo que va a reventar Bueno Va a reventar Nos alcance Donde sea Amén Pero si Sabiendo que Tenemos responsabilidades Y que no vamos a hacer Un viaje de lujo Ni por gusto Ni a pasear Sino que vamos a Buscar Y saber algo más Que pueda servir Para atraer al pueblo Y afirmarnos En la verdad del Señor Queriendo en la providencia De Dios Estar con los hermanos En esta semana Del 8 al 12 Que incluye El 11 aniversario 33 años Después que apareció La nube Allá en el río Sabiendo pues Que en esos días Dios puede hacer algo Como lo puede hacer antes Por eso Me he movido Para decidir Irme Por lo cual Ya que las cuatro iglesias Están aquí Yo sé que ustedes Han experimentado Respuestas de Dios En su oración Yo les voy a pedir Que oren Que el Señor Permita que nuestro viaje Se ha prosperado Amén Y que en su providencia Cuando regresemos Traigamos De lo que Dios Nos ha dado Nuestros viajes Dios en su providencia Siempre ha permitido Que lo hagamos Con algún beneficio Que este Que ahora Nos acerca más Puede ser El último viaje Que tengamos que hacer Porque el poder Se derrame Amén Si les pido Que oren Personalmente Por mí Y por todo Lo que el Señor Quiera hacer Que cada hermano Y hermana En la iglesia Tanto aquí Como en su iglesia Esté en su lugar Sabiendo que En estos días Cualquier movimiento falso Puede revelar Lo que usted es Si usted Si miente predestinada Quédese dentro Lo que usted Ha oído En esta noche Usted sabe Que no ha podido Ser inventada Por hombre Y que si nos hubiéramos Propuesto llevar a cabo Una carrera Como la que Dios Nos ha dado Era imposible hacerlo Pero no lo sabíamos Antes Ahora si lo sabemos Y si Dios Lo ha arrimado Usted a nosotros O a mí A ustedes Como sea Y ahora somos uno Vamos a guardarnos Como uno Ahora más que nunca Sabemos donde estamos Por providencia del Señor Así que nadie lo mueve Hermano En las tribulaciones Y en los problemas Sabiendo que el que Comenzó en usted Era una buena obra La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo El martes Dios mediante Yo salgo Y yo regreso A más tardar El lunes Antes de la reunión De pastores Yo voy a procurar Tenerlos al Corriente De cualquier cosa De manera que En la providencia del Señor Ustedes sepan Como van las cosas Por allá Amén Señor los bendiga a todos Amén Así que no les digo Adiós Sino Hasta luego ¿Cuánto van a recordar Mi oración? Gloria al Señor Este mensaje Fue predicado El día 29 de mayo Del año 1966 Esperamos Sea una revelación Viva Para usted Gracias Gracias.